4 de septiembre, día de la historieta. El librería Biblios te ofrece revistas de historietas de humor y aventuras orientadas al público infantil, juvenil y adulto. Te cuento. Te llama historieta o cómic a una serie de dibujos que constituyen un relato, un relato o contexto o sin él, así como el libro o revista que la contiene. Es una narrativa gráfica con un arte secuencial, considerada durante mucho tiempo como un subproducto cultural. Desde los años 60, grandes emprendimientos editoriales se orientaron a la realización de revistas de historieta de humor y aventuras, elevándola a la categoría de noveno arte. En los países hispanoparlantes, el término historieta es el nombre autóctono, así como monetos en México y Chile, tebeos en España, manga en Japón, fumeto en Italia. Hacia los años 70 comenzó a imponerse el término de origen anglosajón, perdón, cómic. El 4 de septiembre celebramos el Día de la Historieta, aniversario del día en que apareció el primer número de la revista Hora Cero Semanal. Esto ocurría un 4 de septiembre de 1957, en cuyas páginas se podía leer el primer episodio de El Eternauta, personaje creado por Héctor Germán Hostergel, y también por Francisco Solano López e ilustrado por Hugo Pratt. Es un día para celebrar el placer de leer historietas o cómics. Te cuento que en Librería Biblos tenemos un espacio dedicado al cómic, donde podés encontrar El Sapo Ruperto, una historieta de Roy Verocay, publicado por Alfaguara, El Pequeño Vampiro Va a la Escuela, John Sfar, Editorial Océano, Las Aventuras de Fede y Tomate, Alina y Haroldo, escrito por Max Aguirre y editado por Pictus, De Amor, de Locura y de Muerte, con guión de Saracino sobre la obra original de Horacio Quiroga, Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte. Las ilustraciones de 18 grandes artistas hispanos. También Colibue tiene una colección Bicherío de Tabaré, y allí, por supuesto, encontramos a Gaturro, el tan anhelado Gaturro para los más jóvenes. Mafalda, Yo Matías, Tute, Caloy, Liniers, Calvin Hobbes. ¿Novelas gráficas? ¿Es una nueva forma de llamar a la historieta o es un género dentro de la misma? Algunos opinan que fue la forma de entrar a las librerías al adoptar el formato libro. Y ejemplos de ellos son El Eternauta, Los Ojos de la Pantera y otras pesadillas de Horacio Lalía, todas estas novelas gráficas, Coraline de Neil Gaiman, En busca del tiempo perdido, Por camino de Swan de Marcel Prost, Adaptaciones de novelas clásicas de misterio y aventuras, La guerra de los mundos y tantos más. El 4 de septiembre es un día para celebrar el placer de leer cómics. Y en Un ángel para tu soledad lo celebramos hoy, lunes 5 de septiembre. Y en este caso, vamos a hablar de un gran protagonista de los cómics. Allá por fines de los años 30, la empresa DC Comics necesitaba un héroe que compitiera contra el gran éxito de esa época, Superman. A partir de este problema, Robert Kane presentó un nuevo boceto de un personaje, el hombre murciélago. Él había llegado. Resaltaba por sus nuevas características, no utilizaba poderes, sino la inteligencia y una gran aptitud física. Esto sumado a que esa época comenzaba a verse grandes avances tecnológicos, y justamente, y colocarse a la vanguardia en ese plano, es lo que da al millonario Bruce Wayne las ventajas respecto de sus enemigos. En mayo de 1939, Detective Comics nos presenta el primer Batman. Para abril del 40, se lo asocia con Robin, el joven maravilla. Y para la primavera de 1940, el héroe ya estaba en condiciones de tener su propia revista. Aparece en el mercado, Batman número uno. El éxito fue rotundo y apabullador, llegando a la televisión para fines de los años 50, de la mano de Adam West. Para 1989, Batman llegó al cine, y su gran aceptación produjo que se realizaron hasta ahora cuatro películas sobre él. Día Internacional de Batman Una breve biografía de nuestro admirado Bruce Wayne y su historia como el mítico Caballero de la Noche. Pero primero una introducción a la historia de este popular ícono de los cómics y de la cultura popular moderna. Comenzaba en 1939, como reciente decía, pero su creación tradicionalmente se le ha acreditado a Bob Kane. Recientemente se ha debatido sobre el peso que el artista Bill Finger tuvo en la concepción del personaje. Porque si bien Kane definió el carácter y gran parte del aspecto del personaje, Finger sugerió un rediseño de su aspecto, cambiando el traje del original rojo y negro a tonos opacos. También sugirió las ideas de la capucha en lugar de un antifaz, y cambiar las alas del personaje de Kane por una capa que tuviera el mismo efecto. Durante la creación de Batman, Kane tomó mucho prestado de la cultura popular de la época, como las películas de Mask of Sorrow en 1920, Bad Whisper en 1932, libros como las aventuras de Sherlock Holmes y The Shadow, las historietas de la época con temas adultos conocidas como pulp, y así como las historias sobre los gángsters que dominaban los titulares de los periódicos. El nombre de Bruce Wayne es una combinación de los nombres de dos personajes históricos reales. Robert Bruce, un patriota escocés conocido por ser todo un playboy sin dejar de lado sus modales de caballeros, de caballero, perdón, y Matt Anthony Wayne, un personaje del periodo colonial inglés en Estados Unidos. Gran popularidad, enorme popularidad, tuvo Batman durante los 40, y llegó a ser, junto con Superman, uno de los personajes insignia de la División de Comics de National Publication, ahora conocida como DC Comics. En 1940, llegó a tener su propia historieta. También fue importante en el sello World Fitness, en los que protagonizaba historias junto con Superman. Durante las siguientes décadas, la popularidad de Batman se ha mantenido, aunque con altibajos. Los cómics de Batman vieron importantes caídas de ventas a finales de los 60, cuando la serie de televisión homónima también perdió popularidad. Continúan problemas durante toda la década de los 70, a pesar de los esfuerzos de los escritores para devolver a sus orígenes oscuros, dejando de lado el estilo cómico y liviano de la serie de TV. En 1986, la novela gráfica The Dark Knight Return devuelve el personaje a la vida, alcanzando récord de venta para DC. Poco después, la saga de películas de Tim Burton llevan el personaje de vuelta al centro de atención. Y durante los 90, tanto los cómics como las series animadas mantienen a Batman presente en la cultura popular, alcanzando el grado de ícono cultural. Parte de la historia de este increíble personaje. De las historietas. 19 horas 29 minutos. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. ¡Gracias!